Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Colombia, todos los días Donde sea la formamos Cuando vean las piezas en todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando vean las piezas en todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques y tú no escribes todo tu parra Ese es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te toquilla, yo no uso sal Mariah, si te va a tocar, tú a la guitarra El cuello brillante y la cuarta bruta Todos los milos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones La corta como si esto fuera una puta Los tuyos, el bicho no puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el tronco Y tengo la corona como normal El dueño en los bing Me dice el Dr. J La movie siempre la tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijaputa, flow el alfa en RD Siempre en los tramos que andamos clean A Goku le bajamos al Saiyajin Le damos con los gumbas Dentro del jean y sales en expo Gracias al magazine Con los camisos negros Los flowing y yo en el botón En mis pies porque yo no so bien La movie de ustedes es soledad La puta en el canal Te montan y te dan Me sigue Tú sabes que eso es la presión Keiko y Fuerte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde se haga por mi amor Cuando vean las piezas, en todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando vean las piezas, en todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Le damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Y esta de todos tienen, ahora estoy to fight Y todo el fake Como la goma y tome, baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas con sábado en la placita Imagínate tocarle Los pesos de 100 y a 20 Te van a marchar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente y sin la presión Y siempre la meto Toda la con ella y yo se lo meto En esta mierda de fuerte respeto Ustedes son mi guío y yo quiero mi nieto Los pies de la tierra pero últimamente ando volando Tener el contacto al estar conectado Tu mujer te beso y me la había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear La baby ahora son la vela y roya Como Orin y Pied Toda la mía son mi guío Cabrón, estamos clear Tú vas a sacarte en la convivencia Baby, pa' verte la ría Si no, no me sentúes, andame en coupe Y de Carolina hasta calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, güey Te cobramos pisos, cabrón Como si esto fuera Monterrey La gana malay, leyenda de los jay Con todos los peines encima Pa' ser tus peyes Si te quieren matar, no matamos Si te quieren matar, no matamos Con los chavos contados Todos los días Donde sea la forma amor Cuando ven la flota de Calais Salto los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos la vela y la rompimos Cabrón, por eso no arreglamos Si te quieren matar, no matamos 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 Cuando ven la flota de Calais Salto los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos la vela y la rompimos Cabrón, por eso no arreglamos Si, el de la fecha, moviste, cabrón Los años, ley grande Papi, vamo, papal Guaya, aque la verdad Jekyll y Cortell